Hola a todos, este es el primer vídeo que hago sobre autoconocimiento. En el vídeo de hoy te voy a hablar de cómo es el proceso de las emociones. De esta manera te darás cuenta de que podemos hacer un cambio en nuestro comportamiento. Es verdad que cada uno de nosotros tiene una tendencia natural a comportarse de una determinada manera, a reaccionar a las diferentes situaciones de la vida de una manera, digamos, estandarizada. Pero todo eso puede cambiar si nos entendemos a nosotros mismos y sabemos en qué punto del proceso de reacción podemos, digamos, usar una estrategia de regulación emocional o simplemente hacer un cambio. En primer lugar, sucede un acontecimiento. Por ejemplo, que tu jefe te pega un grito, que suena una canción en la radio, que te saltas un semáforo... En segundo lugar, tú harás una valoración de ese acontecimiento y la valoración que hagas dependerá de toda la experiencia pasada desde que has nacido. Pues de tus creencias, de tu personalidad, de tus hábitos, de tus costumbres, de tu forma de pensar, de tu identidad... Todo eso influirá en cómo tú, digamos, te tomes la situación. Seguidamente, a esa valoración que estás haciendo de la situación que te ha caecido, le viene una emoción. Esa emoción está realmente, está directamente relacionada con tu forma de pensar. Debido a que cada uno somos individuos diferentes, pues nuestra valoración de los acontecimientos puede ser distinta y la emoción que ese acontecimiento nos dé también. Por ejemplo, puede sonar una canción y que una persona se ponga contenta y otra persona con la misma canción se ponga triste. Porque depende de a qué estás asociando esa canción. Pero el proceso no acaba aquí. Una vez sientes la emoción, esa emoción lo que hace es animarte a hacer una acción. Por ejemplo, si sientes tristeza, te animará a llorar o a retraerte. Si sientes enfado, pues a lo mejor te animará a atacar o a defenderte. Si sientes alegría, te animará a sonreír. Es decir, tu cuerpo reaccionará de alguna manera, sobre todo a través de una conducta. Por lo tanto, ya vemos cómo nuestras conductas no tienen que ver con la situación del momento, sino que tienen que ver con una valoración que haces asociada a toda la experiencia vivida anteriormente. Una vez hayas llevado a cabo esa acción, aparecerán los resultados, que pueden ser buenos o negativos. Los resultados dependen de lo acertada o no que haya sido tu reacción. De todo esto, vas a sacar unas conclusiones y el proceso es totalmente inconsciente. No es que nosotros nos pongamos a pensar... Uy, la mayoría de las veces no pensamos, simplemente de manera inconsciente llegamos a una conclusión. Y esas conclusiones, que pueden ser, tengo que hacer un cambio, no debería gritar tanto, o pueden ser, me tendría que defender más, o pueden ser, lo mejor es que me quede como estoy... Esas conclusiones lo que van a hacer es retroalimentar el primer paso que era la valoración de ese acontecimiento que aparece en tu vida. Y digamos que es como un círculo vicioso en el que te suceden acontecimientos, tú valoras de manera inconsciente, te surge una emoción también de manera inconsciente, que esa emoción hace que realices una serie de acciones que son lo que realmente son tus conductas, tus hábitos, cómo sueles tú reaccionar ante la gente. Luego, eso te lleva a unos resultados negativos o positivos, sacas unas conclusiones sobre ti mismo y sobre los demás, y retroalimentas la valoración que tienes de los demás y de ti mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, y no te olvides que también puedes leer el artículo, lo tienes debajo del vídeo en la descripción, y también puedes suscribirte si quieres, porque voy a colgar un vídeo cada miércoles. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.